Gracias. 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 Manuel, gracias por su presencia y le dejo la palabra. Muchas gracias Ana Cecilia y Dalia por haberme invitado. Normalmente este tipo de convocatorias públicas empiezan con un sentido sincero homenaje de gratitud a quien invita uno. Vaya por delante, dada las circunstancias de la peculiar jornada que llevo a las 5 de la mañana, pues hoy tiene que abrirse también con unas muy sinceras disculpas, no dobles sino triples, ya las explicaré. La primera porque esta conferencia se entendía como la, no tanto la segunda parte, pero en fin, una continuación, una reflexión que tendría que haberse producido, que tendría que haber llevado en un seminario, porque realmente en una sesión de seminario, previamente, en el mismo seminario que fue la escrita. No pude llegar, bastante difícil llegar hoy, así que me disculpo, no sé si hay alguien de los que estuvo en el seminario que esté todavía por aquí, pero bueno, que levanten la mano porque es en la primera fila. Quieren ustedes seguros de mi profunda desazón. La segunda cosa es que hasta no tener seguro, que podía realmente salir de casa y poder tener una, prestar una sesión digna de tal nombre, pues no supe muy bien cuando salida. Yo me estoy quedando en la Ciudad de México un poquito lejos de la Ciudad Universitaria y por eso llegué tan tarde. Así que, de nuevo, me disculpo por llegar tarde. Y la tercera disculpa, que no hay de hacer malo, es que esta presentación iba a durar un poco más. He tenido que cortar, viendo que no llegaba esta mañana a toda la ciudad. Parte de lo que les iba a decir, creo, quiero pensar que el argumento principal está todavía expuesto, porque sí he eliminado dos ejemplos. Y algunos de estos ejemplos quizás fueran pertinentes, que sí sabemos que hay un argumento. Entonces, con la venida de Ana Cecilia, que es amiga y amable moderadora, quizás podemos seminarizar tantito la conferencia. De tal manera que si alguien se encuentra totalmente perdido, que no dude, diría yo, en ser conciso podemos intentar juntar las piecitas que se han quedado por el camino. Bueno, efectivamente, para ir dejando los preámbulos necesarios, pero preámbulos aparte, hoy hablaremos de un tema de estudio, un tema de análisis que ha tenido una particular, diría yo, fortuna en los últimos años. Algunos de los más egregios representantes de esta línea de estudio, de las notas manuscritas a los libros impresos, en realidad, venían trabajando desde al menos los años 50-60, y siempre ha interesado, en realidad, desde el mismo nacimiento de los libros impresos, mediados del siglo XV en Alemania, los libros impresos que nos presentamos, por supuesto, en Europa, siempre ha interesado y se ve reflejado en muchos, por ejemplo, catálogos de ventas que yo quede conocer en Europa, en el siglo XVI, en el siglo XVII, por ejemplo, que un ejemplar esté anotado por un personaje particularmente relevante, bien sea de la realidad social, de la realidad intelectual, de la realidad cultural. Entonces, bueno, tenemos antecedentes egregios, como digo, pero la forma sistemática de estudio es relativamente interesante. Puede datarse más o menos alrededor de los años 60, entre, sobre todo, un estudioso, Von Bromich, que tenía el defecto, y es un grave defecto, de escribir polaco. Entonces, afortunadamente, Eduardo Barbieri, que es otro de los nombres que conviene citar rápidamente, que es un profesor de bibliografía de una universidad italiana, en una colección editorial dedicada a la historia del libro italiana, sacó dos volúmenes sobre, precisamente, este tipo de asuntos, los libros impresos, aposiciados. Pasad una cosa, por cierto, y hago una breve digresión, estaba, precisamente, en una diapositiva de unos faltantes. Tenemos costumbres, sobre todo, entre los que se dedican al libro impreso, de llevar libro a libro impreso. Un libro que, como bien sabemos, no todos, ¿no? Como bien los aposcritos, también los libros impresos. Entonces, estos trabajos, los ensayos, en realidad, fundadores de Von Bromich y otros, fueron recogidos por Barbieri y están en una lengua que son los techos más accesibles para todos los que tienen un servidor, que es el italiano. No hay ni siquiera traducción al inglés, ni siquiera porque prefería que todo en esta vida está en inglés. Bueno, entonces, yo me quiero situar en esa línea de trabajo. Creo que es relevante explicar cómo llegué a esto, cómo llegué a este tema. No fue una supervía ni poniente ni oriente. Fue una cosa bastante en el Neandros. Como bien ha explicado Ana Cecilia, yo me defino porque de lo poco que puedo hablar con cierta, en fin, seguridad en mí mismo, como codicólogo, es decir, experto en el aspecto material de los manuscritos. Una floreciente, diría yo, es para la codicología mexicana, parte de los trabajos codicológicos sobre Coices, pero la persona que voy a nombrar está más en línea, quizás, con lo que se está haciendo en Europa, que se sirve a las borbelas, que se sienta recitando lo que se está haciendo aquí. Como codicólogo, que empecé primero con una maestría y con mi trabajo en el catálogo de el catálogo de la marca de la Nación de Francia. Raramente uno se acerca al libro impreso antiguo, porque las barreras disciplinarias van en todos los lados. Los expertos y los especialistas, expertas y los especialistas del libro impreso antiguo no cruzan la barrera, no cruzan la frontera, en el mundo de Arizona, para ir hacia el manuscrito como objeto arqueológico, para entenderlo como un hecho cultural, material, y al revés tampoco. Entonces, yo me pasé mucho tiempo sin prestar mayor atención a los libros de bonitos, eran libros en cierto significado patrimonial, pero no iba más. La razón por la que yo me empecé a interesar no por los libros impresos con la costilla manuscritas, sino por una edición muy concreta, que luego veremos. Es porque, aparte, como fruto de mi tesis doctoral, yo me dediqué a hacer un estudio de un corpus manuscrito particularmente complejo, bastante extenso, de la primera mitad del siglo XVI, producido en su integridad en Castilla, en el noroeste de España, por un convertido de judío, por un converso, que había nacido con un converso, que se había educado en las tradiciones judías, pero muy especialmente en las tradiciones del libro judías. Era un erudito, pero también era un libro del libro. Este señor, es Alfonso de Zamora, por lo más detenimiento que fue este señor, y como les digo, yo me interesé por sus manuscritos que había sido, y que es hasta hoy, el único aspecto en realidad que ha interesado a la investigación, a los investigadores, de su, por otra parte, amplia producción. Pero cuando uno intenta ser curioso tanto que uno dejan, me di cuenta de que Alfonso de Zamora no solamente era un hombre de libros manuscritos, también era un hombre de libros impresos. Y en las pocas horas de ocio que uno tiene cuando visitan un criterio de forma antiguo, todo hay que decirlo, la policología tiene serios problemas. Uno de ellos es que si tu corpus manuscrito está repartido entre más de un país, en mi caso, concretamente el 5, y entre más de una ciudad, concretamente 20, pues la broma al final sale bastante cara. Para uno mismo, para los que le financia, en general, no es un tipo de estudio en el que no sea fácilmente practicable, precisamente de estas imitaciones materiales. Luego, al final de la conferencia, veremos precisamente qué efecto tiene este problema logístico en el tipo de investigación biográfica que nosotros hacemos. Entonces, Alfonso de Zamora tenía varios 18 pesos. Así que bueno, pues, ¿no? En la biblioteca donde iba, biblioteca que pedía, no solamente de los manuscritos, y tenía un poco de tiempo para que me quede ocupar el manuscrito, los libros impresos. Y me empecé a dar cuenta una cosa, que yo intentaba hacer una colación sistemática, como tradición, sobre todo con uno de los libros de Alfonso de Zamora, que luego veremos un gran otro día. Me di cuenta que prácticamente todos los que yo veía tenían apostillas de manuscritos, más grandes, más extensas, más breves. Y ente aquí, que no solo eso, lo vamos a ver, sino que buena parte de esos ejemplares tenían apostillas de manuscritas del propio otro. Es decir, no era un ejemplar, ni dos, ni tres. Tengo ahí las cifras, no recuerdo bien, de los que yo he visto, han visto todos los ejemplares que quedaron, ya vimos cuántos son, pero recordad que es una docena larga, ¿vale? En fin, es una cosa importante. Bueno, pues así empecé yo a interesarme por los libros de la portilla de los manuscritos. Me pareció que desde el punto de vista de la influencia intelectual de este personaje, de este autor, y de la correcta evaluación de su corpus más extenso, principalmente manuscrito, pues era particularmente pertinente entender hacer un huequito, lo que era y es hasta el momento mi investigación principal, e ir intentando recopilar datos. Así que, la verdad es que no se lo dije a Idalia de la Nascisilla cuando hablamos de esta oportunidad. Esto es una novedad, esto es un scoop. Es la primera vez que hablo en público de los libros apostillados. Los libros son una apostilla más noticia de Alfonso de Zamora. Espero, si Dios reparte suerte como los toreros, en unos años, tener alguna cosa un poco mejor estructurada. Así que, bueno, probablemente haya cabos solos. Bien, para hablar de un caso de estudio particular, en este caso, Alfonso de Zamora, pues uno necesita un marco teórico y se enfrenta a una serie, aunque sea la preliminar de conclusiones, a veces no muy optimistas. Algo más o menos. Entonces, vamos a dividir la exposición, intentando no solo cumplir con el tiempo, sino que haya una misma interacción al final, porque supongo que muchos de ustedes trabajan, en fin, hay cierta familiaridad con el fondo antiguo y eso es lo que nos interesa, como cada uno se enfrenta a este tipo de corpos. Empezaremos, pues, con una breve descripción de cuál es el estado de la investigación sobre este fenómeno tan peculiar de la cultura impresa, haciendo la salvedad de que yo voy a hablar fundamentalmente de cultura impresa de la Edad Moderna. Desde el siglo XV hasta el final del XVIII, en realidad, no vamos a hablar de la Baja Edad Moderna, digamos, no vamos a hablar del XVIII, no vamos a entrar en el XVI. Sería muy interesante y sería, en fin, hay trabajos al respecto, hablar sobre el siglo XVII. Se nos escapa un poco de las coordenadas cronológicas, sobre todo de las que yo me puedo sentir más seguro de decir algo en cierto final. A continuación, y va a haber un desequilibrio, digamos, en la cantidad de tiempo que le vamos a dedicar a cada una de las partes, nos centraremos en el caso de estudio particular de Alfonso de Zamora. Aquí, en origen, había cuatro ejemplos, lo he reducido a dos, con lo cual, bueno, pues hay cosas más divertidas y más interesantes de las que voy a decir, pero espero que sean absolutamente interesantes las que se han quedado en esta versión. Y, por último, porque, como ven, el título, el subtítulo de la jornada de hoy, que tenía entre paréntesis este apunte no hispano, pues vamos a intentar trabar la problemática que este tipo de materiales provoca con un material no hispano. Creemos no hispano. Bueno, ya la vamos a ver y me alegra mucho tener unas cuantas especialistas en procedencia, porque veremos que los estudios sobre procedencia son un marco fundamental y necesario para intentar darle algo de sentido que sería común a este tipo de investigación. Lo siento decir mucho más de ángulos. Vamos a ir a la primera parte. Primero, las apostillas son impresos. Yo he decidido, por cierto, a través de utilizar una forma única y un poco menos general que es la apostilla, puede ser discutible la elección. Mi intención es singularizar, de alguna manera, conceptualmente, con una palabra que no es tan corriente, un fenómeno que en realidad a veces no se escapa. Si la fórmula en general en los trabajos de la historia de la erudición se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, Anthony Rafton sería el primer ángulo que saldría, es uscitar libri annotati, en latino. Igual, porque es una manera de externalizar, digamos, el objeto de estudio, de tal manera, pero bueno, en castellano podemos hablar con cierta seguridad de libros apostillados. Claro, ocurre una cosa. En las descripciones bibliográficas de libros impresos habituales se ven apostillas, y eso no significa que haya apostillas no apostillas, aunque, aunque, la cultura de observación de la página en la que nacen las apostillas manuscritas no está muy lejos de esa misma cultura. Bueno, intentando pensar, sobre todo esta mañana, a ver que les dejaba yo que me pareció que esta podría ser un buen ejemplo. No se esfuerce mucho ni intentar leerlo, está en línea, alguno de los ejemplares, este ejemplar yo no lo he visto personalmente, lo veremos al final en el cuento de problemáticas, que eso puede ser una ventaja también, puede ser una desventaja, o vamos a expresarlo así, tiene ventajas y desventajas, ver la reproducción digital, pero no acceder, como por otra parte tenía que hacer el vídeo, y la bibliógrafa sería sensata, al objeto. Entonces, bueno, este yo no lo he visto, pero tiene suficiente importancia histórica y cultural como para que centremos el primero de nuestros ejemplos, en el contexto cultural en el que se movió, con este ejemplar. Está en la biblioteca del estado federado alemán de Baden, eso es lo que significa esa redactividad, que está en la ciudad alemana, mi personalidad. Tiene la asignatura topográfica, yo sé que en México se utiliza la nueva clasificación, me parece muy bien, simplemente a mí me resultan estas cosas. Entonces, suelo utilizar la asignatura topográfica. Esto está en línea, como les digo, ¿eh? Quien quieran tener detalles, mucho gusto le mando a la libro. ¿Por qué es relevante este ejemplo? Bueno. Salvaticus Quaquetus, que tiene un nombre así como de caricaturas animales, es uno de los autores importantes por su difusión en un campo bastante fértil de la cultura de la Edad Moderna, que es la polémica. La polémica tiene muchas aristas, claramente es unívoca, hay muchas intenciones de la escritura de la lectura de la polémica. Este libro en concreto, la victoria de Portieto, en forma italiana, no lo tenemos muy claro, pero probablemente de algún momento del final del siglo XV, este ejemplar en concreto, perteneció a Martín Lutero. Entonces, hagan una profesión de fe, no de fe luterana, o si, eso no lo voy a preguntar yo. Y créanme que esta lectura de aquí, y esta mano de la tienda de aquí, y esta mano de la tienda de aquí, y esta de aquí, es el bueno de Martín. ¿Por qué es relevante este ejemplar? Y es solamente un folio, un folio de 27 versos, como les digo, está en línea, con lo cual pueden ustedes checar si yo miento o una vez que hablo, o si de verdad es cierto lo que les estoy contando. Está completamente anotado, completamente anotado. La intención de las anotaciones, aunque hay algunas que a mí, no hay un trabajo como tal monográfico sobre este ejemplar, hay citas de ejemplar de trabajo sobre Lutero. Me parece que la intención es extraer argumentos teóricos, curiosamente no sobre la polémica antijudía, sino sobre el propio judaísmo, es decir, hacer una lectura negativa. Al final de su vida Martín Lutero tiene un cambio de opinión sobre el judaísmo, muy negativo, va a marcar durante muchos siglos, durante un par de siglos, esa actitud negativa respecto a los judíos, la teología literana de los protestantes, pero al principio de su carrera no. Al principio de su carrera es un señor muy curioso sobre cualquier cosa que tenga que ver con judíos, más que con judíos reales, con judío imaginario del colectivo occidente, entre cristianos, etc. Y, como ya les digo, para intentar extraer vía contraria, no senso negativo, la realidad de lo que es esta polémica. Entonces, es relevante, y esto pasa mucho, en estos inquilinos apostillados, de forma manuscita, porque esta, no es la única, es que me interesaba, digamos, la página, no es la única en asunto, es la mano hebrea. Entonces, se pueden hacer algunas consideraciones, que de nuevo les pido que se crean con un documento de fe, y es que no es fea, es una mano, es decir, una cierta competencia caligráfica en hebreo, bastante razonable, y eso ya indica qué tipo de conocimiento del hebreo, el hebreo como lengua, tenía Martín Utero. O uno puede ver si esa caligrafía, tan correcta, se acompaña con un conocimiento, en fin, a la misma altura de la ciencia judía. Entonces, ¿por qué me interesaba este ejemplar? Porque Alfonso de Zamora, que es el siguiente protagonista de nuestra charla de hoy, se integra, o casi mejor sería decir que lo integra, en una corriente que se suele denominar, aunque quizás haya que realizar en algún momento esta denominación, un consenso de la investigación del último siglo, hebraísmo cristiano. Hebraísmo, al tanto que estudio el hebreo, igual que hay letras francesas, hay letras alemanas, hay letras inglesas, hay letras hebreas. Hecho en latín, sí, en latín humanista, se llama latín literatura. Pero bueno, es un consenso, y en todas las lenguas de cultura occidental, utilizamos una forma parecida. Hebraísmo, 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 hebraísmo. Entonces, él es contemporáneo, perfecto de Martín Lutero, en ámbitos geográficos, en ámbitos geográficos totalmente distintos, obviamente bajo el mismo monarca, que es Carlos I de Castilla y de Aragón, y el quinto del imperio, en ese momento de la monarca germana. Son dos ejemplos, entre muchos que hay, de esa devoción por la ciencia judía, desde y para, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, por cristianos. Esto implica todo tipo de problemas de mediación cultural, que, dada la audiencia y el público que hoy tengo enfrente, pueden entender con cierta fiabilidad lo que ocurría cuando los franciscanos, apostinos y dominicos eran más de la España, y de repente se tuvieron que enfrentar con todo tipo de realidades totalmente desconhecidas en Europa occidental. Hago una mínima digresión. Lo chistoso del asunto es que estos dominicos, angustinos y franciscanos, uno de los herramientas de las que se sirven es precisamente el hebreo, para intentar entender la realidad con la discapacidad de los hebreos. Entonces, resumiendo lo que tenemos, nosotros nos vamos a centrar en que este fenómeno de anotar, que es otra de las palabras por acá, anotar, por eso no la utilizo, porque anotar abarca un campo semántico tan amplio que probablemente nos haga incurrir en más en vías de solución para que tengamos un estudio sistemático. Es un fenómeno que nace con la misma imprenta, tenemos incunables, el famoso, famosísimo, que hace meses que no se puede perder el niño, pero bueno, el famoso incunable de Revolucionibus, de Copérnico, que está en la región pública del estado de Jalisco, en Guadalajara, y que está completamente... ¿Lo informamos? Pero ya veremos qué problema tiene eso, ¿no? No se pone... Se emociona mucho que hay que tener un lector de Copérnico en la Nueva España. Puede que sí, pero antes de poder afirmarlo así, como vemos con otros ejemplos, que hace un poquito más de investigación y no siempre es fácil. La cosa es que este fenómeno de anotar de forma manuscrita los ejemplares impresos funciona hasta el día de hoy. Yo, porque me queda algo de fetichismo con el que mis maestros en España me enseñaron a repitar los libros, todavía los escribo con lápiz. Pero, vamos... Incluso en una gran universidad americana como la Universidad de Pensilvania, donde yo trabajo, uno a veces encuentra sorpresas en los libros, ¿no? En los libros de circulación. En las notaciones de morigas. Estudiantes que no son precisamente egresos representantes de la cultura. Entonces, nos queda todo un lado, que es el lado más contemporáneo, más posterior a la primera modernidad, que no es menos interesante que alguna de las principales referencias bibliográficas sobre este fenómeno de las existencias manuscritas, como por ejemplo el catálogo de libros impresos con anotaciones en la biblioteca británica, que es una de las principales referencias. La mayor parte de esas referencias está en tres, que en México no es fácil conseguirlo. Pero bueno, las principales bibliotecas de Europa, de Estados Unidos, son muy fáciles. Pues la mayor, ni siquiera la mayor parte, cerca del 90% de los libros que describen en este catálogo ya no tienen nada que ver con la primera modernidad. Son libros de 18 y de 19, con libros de Newton. Los libros, para nosotros no son muy relevantes, como nuestra cultura hispánica, que bueno, para alguien pensado en letras inglesas, o para la cultura urloamericana, los libros anotados por Keats, el poeta, por Eits, el poeta irlandés, o Wordsworth. En fin, es muy relevante, por ejemplo, la biblioteca anotada de Beauty, por lo cual nosotros no estamos entrando en esto, porque uno es limitado y humano, entonces uno no puede hablar más que de lo que honestamente sabe, pero no debería ser. Bueno, ¿qué nos puede aportar el análisis de estas apostillas manuscritas? En primer lugar, nos da una visión mucho más amplia de la historia de la lectura. Podemos tener un problema metodológico que vemos al final, una foto fija quizás más cercana a la realidad, no solamente de la circulación, porque como todos sabemos que ocurre en todos los países, muchas veces compramos libros que jamás leemos. Bueno, pues aquí tenemos una marca de que al menos, en algunos casos de forma sistemática y en otros casos de forma puntual, alguien le dio el libro. Y es, por supuesto, capital para una de las disciplinas que escribimos más por parte de mi trabajo, no tanto como un codicólogo técnico, sino como la consecuencia cultural de ese estudio, que es la historia de la edad. Lo que yo he llamado historia de la edición, es decir, qué hacían los sabios, y alguna sabia, no porque la edad porque era la menor lista, sino porque tenía un proceso de material, con los materiales con los que trabajaba. Es decir, en el francés se llama Histoire de l'Eruidition, y en inglés normalmente se llama History of Scourge. Nació como disciplina entre Alemania y Francia en el siglo XIX, y yo diría que citando un nombre que ya hemos citado anteriormente, gracias por ejemplo al trabajo de Antonio Rafton, que había una base muy importante de traducción humana. La historia de l'Eruidition consiste, por ejemplo, en cómo se transmiten los textos clásicos de la antigüedad, tanto de la antigüedad retorromana, como de la antigüedad cristiana, el sector del presupuesto ir hacia otros ámbitos, como la transmisión de las ciencias islámicas, y la propia cultura del libro árabe islámico, y en quién, por ejemplo, volviendo al ejemplo de España, los frailes que llegaron para organizar a la Nueva España, y quien se interesa por los trabajos de teoría alimentarina, en billing Alaska, y todavía lo he salido es decir, es que el Button Ar Boeing va a ser su largo y complejo proceso bien estudiado hace casi 30 años, porque es lo que está mal, de creación de sus manuscritos, pues en realidad se está igualmente embarcando en esta línea de distribución. Es el largo proceso de aplicación, de saber, de conocimiento. Tenemos un problema previo, que puede ser una solución, depende de la accesibilidad de los fondos, como es que tenemos que tener en esta sesión. Es el problema de que para que la lectura de estas apostillas manuscritas sea realmente productiva, tenga un resultado que nos acude a comprender mejor en un ámbito cultural dado, necesitamos saber qué ha pasado con ese ejemplar. ¿De dónde viene? ¿Quién es esa mano? Aquí, no se los he puesto, en la portada dice bien clarito que es la mano de Martín Lutero. Creo que es una anotación posterior, pero bueno, los estudios de Martín Lutero no han identificado perfectamente la mano de Martín Lutero. Pero si imaginemos, tenemos un solo cuaderno de este libro, aparece en un lugar donde no hay la misma tradición de estudio, por ejemplo, de las obras de Martín Lutero, porque no pasan muchos años sin saber que estas anotaciones son muy importantes. Es fundamental, realmente fundamental. Y vamos a ver que, por ejemplo, para estudiar los impresos a partir de los manuscritos de los manuscritos de Zamora, pues tenemos serios problemas que existen por eso. A veces, la historia de la procedencia del ejemplar completo es muy compleja. Y muchas veces, por ejemplo, es muy compleja. Entonces, saber cuál es el peripro, lo que dice una gran codicóloga española, que se llama la Polisa Ruy García, que ya lo llama, con el gusto italiano que tiene en esa, la fortuna del manuscrito, bueno, pues también necesitamos la fortuna del ejemplar. Es un elemento fundamental. En primer lugar, de la descripción bibliográfica, puede ser en el catálogo. Con SOSA, con ruedas de acción. En segundo lugar, para que eso sea útil. Y, por último, no hay algún punto más que me interesaba porque quiero decirlo. Por último, prestar atención a estas apostillas manuscritas. A veces, realmente complejas lecturas del ejemplar. A veces, totalmente decepcionantes. Porque cuando hay dos folios, el hombre de un perro se trata de escribir. A lo mejor se le ocurre con él en el exilio. Pero bueno, en tanto que fenómeno que existe, podemos romper la dicotomía habitual de que los codicólogos nos dediquen a los manuscritos, de que los ideógrafos, los reales, los especialistas en la historia del libro, que ya desde el principio, desde el libro fundador de Andrea Matin en febrero, no recuerdo cuál es el título de la traducción que hizo el Fondo Futuro Económico hace muchos años en México. Es el clásico. Pero bueno, la traducción literal del francés es la aparición del libro. Entonces, la aparición del libro aparece con Guten, pero no hay traducción del libro. Algo que es chistoso porque los dos autores, que fueron un texto luminario de la ciencia bibliográfica, sabían perfectamente que no la verdad, sabían mejor que nada. Pero bueno, hay usos lingüísticos que a veces, quizás, hayan querido ir al final. Entonces, tenemos que las culturas, y es importante utilizar el plural, porque son muchas... Es un anglicismo. Estoy pensando a nivel de poner esto, sobre todo especialistas que utilizan la lengua inglesa, los que han reflexionado sobre esta polivalencia y esta riqueza a veces compleja, de que no hay una sola cultura manuscrita, no hay una sola cultura manuscrita. De la misma manera que no hay una sola cultura impreso. Hay impresos en Sicilia, hay impresos más pobres, impresos de educación, impresos que se venden casi a peso, y hay grandes impresos que son auténticas obras monumentales. Por ejemplo, la serie entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, se realizó en distintos lugares de Europa, de Biblias polímetros, en columnas paralelas que hubieran el mismo texto de la Biblia, en diferentes idiomas. El hebreo, 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 el hebreo. Claro, piensen solamente en esos términos lo que cuesta, por ejemplo, al cajista, que yo no he vivido su labor, componer ese tipo de artista. En el corrector, hay un magnífico libro de los dos años de António Rafter, sobre los correctores, y tiene una frase genial, con muchas de las suyas, en la que dice los correctores fueron los pobres diablos de la cultura europea en la edad moderna, pero sin ellos no podría existir. Es un personaje, es un secundario. Quien quiera tener la referencia, la publicó en la Biblioteca Británica en conjunto con la Universidad de Chicago, lo que me dicen fue una de las conferencias de António Rafter en París, que es The Art of Correction. El arte de la corrección en Europa, podríamos decir arte moderno. Bueno, vamos avanzar un poco más. Ya pasamos a nuestro caso de estudio, ya les digo dos exemplares, pero hay que contextualizar al hombre porque no entendemos de qué va a sus libros. José Zamora, podemos decir que fue un hombre de ellos. Lo que tienen en las esquinas superiores, entre las muchas... Me doy cuenta de que en el centro donde yo trabajo, es lo contrario, es una pantalla. Nos quitan... Nos quitan, hermanos, con la tabla. Entonces yo tengo tendencia a subirlo todo. Me disculpo por la diapositiva. Bueno, espero que más o menos se pueda ver la riqueza del manuscrito. Este manuscrito es del final de la vida de Zamora, de Zamora Morea, hacia 1545. Y tiene que ver con la cultura del libro. Es una anotación emocionante en que él está preparando un manuscrito como esto. Probablemente una herramienta pedagógica para sus alumnos en la Universidad de Alcalá de Nariz. Entonces dice al final, con un breve colofón, escribió un breve colofón y dice Agosto de 1545, esto lo escribió el Museo de Zamora. Es un colofón en hebreo con una traducción supralineal en castellano. No existe la palabra. Creo que pensamos que probablemente su vida se extinguió alrededor de 1545. Y dice en un momento dado, lo escribió el escriba, lo escribió el escribano, que es la palabra que utiliza sistemáticamente Agosto de Zamora para ver que se asignó en castellano. ¿Cuándo estaba cero? Bueno, pues para la época, para el momento de 1545, Agosto de Zamora pasa de los 70 años casi sin prioridad. Bueno, pues hay, como sabemos, experiencias lojevas también en el siglo XVI, pero lo más probable no hemos vuelto a encontrar ningún otro manuscrito, ningún otro escrito de él. Bueno, vamos a precisar que más o menos hace esa fecha hasta su vida. Pero como ven, él nace en plena, baja, última edad media. Es un hombre visto desde nuestro punto de vista medieval. Y durante mucho tiempo se hizo una descripción de su trabajo, en tanto que medieval precisamente haciendo hincapié en su relación con el manuscrito. Y en una de las tesis, que yo sostengo en mi tesis, es que esto es un error, es una ideología superimpuesta a la realidad material de la evidencia que tenemos. Porque Alfonso de Zamora, desde el primer elemento escrito de su mano que tenemos, que es de 1506, está trabajando como impreso. No lo he puesto, con todo el volumen de corazón, me parece un ejemplar interesantísimo. Ese ejemplar, resumiendo brevemente, es una biblia incundable hebrea, impresa en Portugal, antes de la desaparición legal de los periodos de Portugal, el 145 de la cesis, que se utilizó en la edición de la Biblia Militar de Alcalá, en la que Alfonso de Zamora, fue microactivo, probablemente corrector, más que editor jefe. Entonces él lo que hace es utilizar, bajo el mandato de alguien más, del que sospecho que sería el supervisor de la parte de la aramea Él utiliza ese impreso para marcar una cosa que les interesa que son las raíces verbales del arameo esa biblia contiene una biblia aramea para que a su vez se reaprovechen en las columnas marginales de la biblia por lo que es tenemos un ejemplo de impreso, más o menos castellano, portugués pasa a castilla que se utiliza para hacer una edición no es exactamente una original imprenta no es eso es el paso breve o un par de pasos o tendría que haber algún tipo de manuscrito que quiera el contenido real haciendo la única pregunta y de hecho tiene una larga historia de ejemplares, también es cordial y pasó por las manos de uno de los de los métodos de 16 español, que es Benito de Montano que a su vez, 50 años después de la concepción de la polígrota conclutense se encargó como redactor jefe, pero ya no en Castilla, no en España, sino en los Países Bajos con la imprenta de Plantino y bajo la éxica de Felipe II, pero en estrechísima colaboración con Plantino de producir la siguiente Biblia por libro, que trabajó la Biblia por la Biblia por la Biblia entonces, Müri, no es solo un Chapeñ opposition faltan algunas, pero es lógico porque son imitribles y apropiables Alfonso de la Brac craz por ejemplo se conserva una carta de él a Platino pidiéndole desprecio para traerse a Nueva España de la naturaleza de Notis que no sé dónde está si es que se haya grabado concedo Entonces, Alfonso de Zamora es un pedagogo, no es solamente un hombre de libros, es un profesor, es un profesor de universidad y es un profesor de ebreo. En algunos de los títulos de sus obras impresas va a figurar como la fórmula de la época de gente de Cátedra. Si se quejan del conocimiento de la academia mexicana, piensan que este señor todos los años hacía oposición para conservar esto, durante 30 años. Como les digo, la primera, esto como saben todos, es una convención en verbo latino, Floresquitz, para decir que esas son las fechas seguras que tenemos en que hay acreditada actividad de este personaje. Tienen que ver perfectamente con la historia del libro, porque en 1.545, como les digo, la primera notación, estoy trabajando en la judía, en la supervisión de Pablo Coronel, que es el primer libro que está en los coreanos, y en 1.545, o sea, estoy enfermo, estoy haciendo esto. Entonces, bueno, eso es con seguridad, eso es lo que sabemos en que está trabajando. Como les digo, leer a converso, no es relevante para nuestra discusión de hoy, pero es muy relevante para explicar la actividad intelectual. Alfonso de Zamora, sí, siempre tenía una educación judía, trabajo para la universidad de Alcalá, y lo importante fue profesor. Eso a mí, el hecho de que Alfonso de Zamora fuera de ahogo, y que tuviera una profesión pedagógica muy importante, tanto empresa como mando, sospecho, es una sospecha que estoy calibrando en los últimos meses, y me ha llevado a conclusiones quizás erróneas, pero bueno, porque cada vez que veía la mano de Alfonso de Zamora en un ejemplar impreso, en mano escrita, yo pensaba que era un instrumento de clase, quizás no, quizás no, quizás la imagen sea más complicada de lo que está, ya desde hace unos meses, yo pensaba. Bueno, es un hombre de manuscritos, pero vamos a interesarnos primero por sus impresos, entre otras cosas porque uno de ellos, por favor, a la base de la presentación. Tiene tres, tres que se conozcan, tres que se conozcan, de hecho una de las ediciones es esta, no hay ejemplos, da un bibliógrafo, Julio Martín Abad, en su clásico, entra en Alcalá, claro, es un hombre de Alcalá, José Zamora, pero bueno, José Zamora vive en Alcalá, produce en Alcalá, lo cual es la primera de las guías en el trabajo de José Martín Abad sobre el mundo de la impresión de Alcalá. Entonces, como les digo, él da Martín Abad, y anteriormente un bibliógrafo anterior, fue una referencia de un testimonio casi literario, que nos hace pensar que probablemente no lo puede ser. Pero bueno, no es muy relevante, lo importante es que tenemos al menos tres libros, puede haber estos dos, los dos que tenemos aquí son impresos muy menores, uno de ellos nos pasa de diez cuadernos, de canciones, y el otro es igual, una extensión reducida, de un tamaño no reducido, se aproximan al octavo, y de hecho uno de ellos es incluso más que el octavo. Entonces, hay libros casi de lancé, ¿no? Pero es interesante el contenido de esos libros, ¿no? Uno es un libro bastante heripioso, de sabiduría bíblica, que es lo que hace es traducir del hebreo al castellano, en un metro menor castellano, en octavo, y bueno, pues ese es el tipo de libro que, dadas las circunstancias, se podría vender en el metro Chapultepec si se volviera a editar, ¿no? Es eso, ese es el objetivo. Y el otro también, yo no he tenido la pesquera y parecía esta mañana, entonces, la verdad es que tener una guía de supervivencia, sobre todo si está bien escrita y hechistosa, pues ese es el objetivo de este otro libro. Bueno, ¿por qué me interesaba poner este manuscrito? Salvé de la clima del resto de las cositinas, porque este manuscrito, que está como ven en la Biblioteca Nacional, Victoria Emanuel II, en Nápoles, tiene una historia de Rosalía que era bastante compleja, o sea, no se escribió para que le acaben un poco, pues se acabó con otras razones. Es una copia del hebreo, esto es hebreo, la verdad es la letra del hebreo, el idioma aquí debajo, con glosa, en ocasiones latina, un chiste es que precisamente en la imagen que les pongo no hay ninguna glosa latina de hebrea, pero bueno, no la sale, no es sistemático, yo he visto todos los problemas que pasaba ahí, que claro, el pedido del comitente y que estaba realizando el escribano, y castellana, según los hermanos que están aquí, de un comentario clásico al libro de Isaías, que es de un rabino manual de la Provenza y se llama El libro de la Biblia de la Biblia. Bueno, este es un texto muy conocido y es un tipo de comentario exegético muy útil, porque es muy profundo, muy sistemático. Entonces lo encarga un cardenal, el famoso cardenal de Burgos, y José Pondón, nada más irán a ver, de la familia Romandoza, que no va a ser cualquier cosa. Este señor era eclesiástico. No tengo la seguridad de que estuviera con Zamora en Alcalá, lo que tenemos la completa seguridad es que fue alumno en Alcalá. Bueno, podemos establecer la hipótesis que estamos bien aventurada, que probablemente no hay ninguna cosa que hiciera con Alcalá. Perdón, con Zamora. ¿Por qué? Porque tiene este manuscrito, que es el libro muy tardío, que es el que la última fecha que tengo de la Agencia de Zamora, que es el libro de 35, pero este tratadito contra la peste es un tratado muy provechoso y necesario contra los embates de la peste. Es un artículo muchísimo. Está editado en Cuenca. Cuenca es la ciudad de origen de Francisco Hernández de Bobadilla y él patrocina varias impresiones en Cuenca. Varias impresiones en Cuenca. De hecho, el ejemplar se daba por perdido y gracias a Internet yo lo encontré. Esta es una de las cosas que ocurren. Yo estaba buscando el ejemplar de Alcalá de Zamora a través de la biblioteca virtual del patrimonio del libro de la Cuenca español. De repente no sabía esto, con sorpresa. Esto se daba por perdido. Paloma Alfaro Torres, que es la principal especialista en 30 de Cuenca, en su catálogo, pero en realidad ninguno de los dos lo habíamos encontrado. Nos lo había puesto a nuestra disposición. La biblioteca virtual solo queda un ejemplar. Está en la biblioteca de Murcia, en la ciudad de Vigüela. Perdón, si me oyes. En la actual provincia de Alicante, en el país valenciano, ahí está Vigüela. La ingresión de nuevo es la patria de mil años. Entonces, es de nuevo un tratadito muy pequeño, pero la cosa es interesante porque el mismo comitente, el mismo mecenas, más mecenas, comitente como tal, está en 1564 pagando una pequeña edición, porque sale, está dedicada, o sea, se sale, pero está dedicada a Francisco Mendoza de Boadilla. Yo tengo la hipótesis de trabajo de que salvo en el actual mundo académico casi nadie trabaja a rares. Entonces, si tenemos una edición de Alfonso Zamora, que se me puede decir, bueno, a lo mejor es razonable, se lo había dedicado para cobrar después, para intentar cobrar después. Bueno, el caso es que con Alfonso Zamora sabemos que no era así, porque en uno de los manuscritos misceláneos, muy poco estudiado, porque hasta 2010 era inefisible, y yo de hecho fue el primer empleado que quería trabajar en la Universidad del Aire, en los Cuerces Bajos, tiene toda una rista de anotaciones de cuánto está mandando, cuánto está cobrando. Hoy estoy mandando un pliego, a lo que después he cobrado a la mañana estoy mandando otro pliego, he pagado tanto al raspador de pieles, al pregaminero. Estoy dando tanto al recuero, el recuero era el señor que llevaba la recua, esta era la manera de mandar las obras manuscritas, se metía en un jordercito baratito y se lo iba mandando, según iba produciendo el libro manuscrito, a sus contentes. Por eso, con Alfonso Zamora, que era académico y por lo tanto probablemente tenía problemas para llegar al final de mes, nunca hay que pensar que hace las cosas antes. Ni hipótesis de trabajo, es que en este caso también. Bueno, pues esos son los impresos. Nos vamos a centrar a continuación en dos ejemplos de la gramática hebrea, pero antes, para contextualizar como lo decía antes, de forma fehaciente al personaje, hay que tener en cuenta que hay 30 manuscritos de Alfonso Zamora, no todos completos. Llevo 10 años trabajando en Alfonso Zamora y siempre son muy bien. Son 20 manuscritos completos que no están mal. Ninguno pequeño. Hay auténticos monstruos de Alfonso Zamora, manuscritos, el otro de 135, pero ninguno baja de 100 páginas. Eso significa 200 páginas. Y hay 10 manuscritos que yo llamo restaurados. Bueno, la terminología es problemática, probablemente no se puede explicar. Utilizo la definición de María Luisa Agatí, que es una codicóloga especialista en estudios griegos de la Universidad de Roma III. Es una de las grandes codicólogas que hay en otro tipo de libro. Y ella en un trabajo previo sobre un personaje muy parecido a Zamora, pero en el mundo del helenismo. Es decir, un griego de Italia que se convierte en el nombre en el momento dado Escriptor Grae, es el conservador, el curador de libros griegos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y entonces, uno de sus trabajos, y tiene un artículo bastante interesante sobre esto, es restaurar. Pero no restaurar en el sentido patrimonial. Aquí lo que interesaba era restaurar en el sentido del texto. Entonces, hay que poner un foro entero, hay que pegar un guilletito, hay que ponerse pega. Lo importante es tener íntegro y en la medida de lo posible el mejor valor del testimonio del texto. Por eso yo hablo de restauración. No piensen en mis, por ejemplo, mis adoratrados, mi grupo de restauración de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Compuite. Sé que son amigos y grandes especialistas. No, no es eso. Aquí se está intentando corregir el texto. Bueno, pues Alfonso Zamora tiene, que se sepa que yo haya podido localizar diez manuscritos así. Manuscritos todos antiguos, todos manievales, todos hebreos. En los que, en los que, en los que, lo que él hace es precisamente eso. ¿Por qué tal? Luego es una, bueno, es una aventura un tanto pedagógica hasta cierto punto. Vamos a ver, creo que está en la pantalla ahora, que de nuevo ahí ni es inocente ni probablemente es gratis. Me voy a disculpar un momentito. Ah, no. Sí, todo bien. quizás le da más coherente. Tiene un punto adelante y luego adelante. el volumen consignatura dos, son dos, un folio, tan grande que yo. Consignatura de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Bueno, no es la sigla de esa entidad concreta, pero si es la de si es la de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues dentro de la Biblioteca Histórica que conserva el formativo de la Biblioteca y el sistema de la Biblioteca de la Complutense, hay dos volúmenes sin folio muy grandes de origen italiano impresos en Pésaro en origen italiano por la familia, una gran familia de impresores judíos no son chino hacia 1520. De hecho, la fecha no es muy segura, no hay nada que nos haga decir aquí no hay ninguna fecha. Pero, ¿por qué es interesante esto? Pues porque si nos pusiéramos en términos teóricos de Bourguer, este libro, estos dos libros en dos volúmenes, están llenos de capital simbólico. Los mismos son los que son los que son los que que tenemos en el libro. Esto es un comentario a los profetas menores, a Pías, a Seas, a Mos, a Poe, etc. de Isaac Abrabanel. Isaac Abrabanel es un judío de origen portugués. Hacia 1460, en la misma época en que se casan los reyes católicos, la reyes católicos, como se casan, tiene que huir de Portugal. Tenía un rango muy elevado en la corte, era granjero de impuestos, que era el término técnico en la época. Se ve implicado, probablemente, sabiendo lo que hacía, en una fallida conspiración en la corte, y el rey Juan Segúnio, lo condena a muerte y vive a Castilla. Como es un señor de brillantes dotes, y de una costura de una vastísima, en Castilla vuelve a hacerse un patrimonio. En esto llega el infausto año de 1492, y los judíos de Castilla y de Aragón sufren el edicto de la expulsión y tienen que decirlo. O sea, que donde se convierte, Castilla y de Aragón, pues se va. Y se ha convertido en un héroe, en un pueblo judío, porque es el líder moral, no, el líder, el líder moral de los que se van. Y pasa a Italia. Y allí produce la mayor parte de su astísima, ¿no? Se puede imaginar. Literalmente, más que centenares de folios, miles de folios, escritos en los 10 o 10 mil años de vida. Que son, sobre todo, tratados de exégesis bíblica y también, en fin, algunos otros. ¿Por qué es interesante Isaac Abrabanel? Por varias cuestiones. Es un señor que tiene perfecta conciencia de la traducción judía, de cómo se interpretan los textos, pero que es un ferviente lector de lo que hoy llamamos literatura humanística. Por ejemplo, estaba en el proyecto que trató con los exigetas cristianos de Castilla antes de la expulsión y luego en Italia. Isaac Abrabanel es el padre de Judá Abrabanel. Esto no le tiene que decir nada. Por si yo le digo que Judá Abrabanel es el león hebreo en la propia sanitaria. Es decir, este es el padre del león hebreo. El león hebreo, el autor de los diálogos de amor, cuya primera traducción al castellano, recuerdo de ustedes, es fruto de la conquista de estas indias. Porque fue realizada por el ínca de la Sola de la Vega en Córdoba. El ínca se instaló, dejó Perú y se instaló en Córdoba. Este libro no tenemos, no es ninguna de las lecciones alrededor de este libro sin hacer. ¿Y qué pasa con este libro? Este libro sabemos por vía indirecta, por comparación y por inferencia, que lo compró la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, la Universidad de Alcalá de Henares fundada por el cardenal Francisco Jiménez XVI, en el momento profesor de la reina, un momento que se va a general, eran mecenas de la cultura de la primera mitad del siglo XVI, mecenas y de hecho autor intelectual del gran proyecto de la Biblia Proyecta la Complutense, la Biblia Proyecta se hizo a expensas literalmente de los fondos de la Fondo Estado Autorio, de la Universidad de Alcalá. Funda la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá actual no tiene nada que ver en realidad con la Universidad de Alcalá. Y la Universidad de Alcalá actual en España tampoco. Esto es como pasa aquí con los blancos y los retrotrae a la Universidad de México. Entonces, en un momento dado compran este volumen. Esto, como les digo, es una diferencia. ¿Por qué? Porque en la misma época un colega de Alfonso de Zamora que ya hemos visto al principio de esta exposición, Pablo Coronel, es decir, que estaba supervisando la obra de la política está supervisando la compra de libros no ya solo hebreos sino judíos para la Universidad de Salamanca. Hay un artículo bastante bueno de Vicente de Canicota precisamente sobre este episodio. ¿Cómo se compran libros hebreos? En realidad son libros judíos aún hay diferencia por una razón. Hay libros de hebreistas cristianos como vamos a ver con la Universidad de Zamora que sí tratan del hebreo y traen una ciencia judía pero su público, sus lectores y lectoras son cristianos. Y hay libros judíos escritos por judíos, para judíos dentro de un artículo judío. Claro, los libros no desaparecen al contacto con otros miembros de otras religiones con lo cual perfectamente puede haber traslases de este tipo de ejemplares y este es un caso. Entonces, ¿por qué no se sabe un momento que no se sabe? ¿Por qué sabemos que Alfonso de Zamora no hace nada gratis y aquí tampoco? Porque ¿qué es lo que hace él? Esta es la portada, es esta, no la hemos visto hasta ahora, pero esta es de nuevo la mano hebrea de Alfonso de Zamora que ya habíamos visto antes y esta es la mano hebrea de Alfonso de Zamora aproximadamente aquí. porque en el archivo histórico nacional en la sección de universidades que es poco menos que un pseudónimo del archivo histórico de la Universidad de Alcalá el 80% de los fondos de la universidad del archivo histórico nacional de Madrid son en realidad el archivo histórico de Alcalá que en el momento de la desamortización y la desaparición de la universidad pasó al archivo histórico nacional. Tenemos un contrato de obligación el contrato de obligación que ustedes bien saben es un sesor, dos ejecutantes se obligan a algo normalmente uno a hacer algo y el otro a pagar es la forma más que es decir. Aquí es el rector de la Universidad de Alcalá que firma con Alfonso de Zamora esta es su firma autógrafa y aquí tenemos el documento con lo cual probablemente al contrario que suele ocurrir muchas veces es que éste no es la copia integrada en el archivo sino literalmente el acto legal porque ahí está su firma vamos entonces le dice bueno va usted a agarrar va usted a agarrar este ejemplar no les he puesto las páginas interiores solo les he puesto la portada y la hoja de guarda esta es la hoja de guarda anterior en el sentido hebreo de la encuadernación pero en realidad iría al revés de la encuadernación y va a hacer dos cosas lo va a glosar para que sea una herramienta pedagógica y lo va a puntuar ¿esto qué quiere decir? el hebreo normalmente se escribe se puede escribir de hecho así está impreso y escrito este libro con el menor número de signos grafémicos de vocales posible esta es la forma culta y técnica de decir aquello que el burgo suele decir el hebreo no tiene vocales en el momento el hebreo no se puede hablar sin vocales como ninguna lengua humana si tiene vocales no tiene toda la representación de la secuencia de vocales esto bueno esto es problemático y es uno de los primeros problemas que tienen los hebreistas cristianos porque en ocasiones si uno no tiene suficiente cultura judía o cultura hebrea se puede encontrar con serios problemas de interpretación pero lo que hace Alfonso de la Gora es con la paciencia del santo jo vocalizar por entero dos volúmenes cada uno de ellos de más de 400 folios poniéndole puntitos y raíces no les se puede es una de las cercenadas en la revisión de las diapositivas de esta mañana como cual la he quitado este ejemplar está en línea si van ustedes a la web de la biblioteca coputense y busca la biblioteca histórica ahí habrá abajo un apartamento que dice catálogo de fondo antiguo ahí si pican gan verán que hay un desplegable y una de las opciones es signatura entonces es muy fácil de encontrar lo de poner así como está aquí BHDR que formaba parte del fondo antiguo de la falta de derecho 687 pues llega se ve en color esto es una foto de cuando no estaba digitalizado y lo hice yo de aquella manera pero bueno resultaba más fácil para escribir la línea entonces bueno ese es el Zamora hombre del libro si alguien tiene curiosidad la cifra total son 20 de educados y está cobrando un anticipo en este contrato de 8 educados piensen que transformado en educados su salario de catedrático que se pagaba en parte en especie es como si alguien no lo pagara en parte en dólares era una manera de evitar la inflación porque claro el trigo era un bien entonces se pagaba en trigo en parte del salario en otra en otra parte del salario que se pagaba en una contrata entonces el salario anual de Alfonso de Zamora está alrededor porque bueno el cardenal lo quería bien y todos le subieron un poco el sueldo alrededor de los 30 educados anuales es decir prácticamente es el 80% del salario anual están prácticamente aumentando el 80% del salario anual con este encargo con lo cual esto es como la novela de detectives hay que buscar quien paga porque siempre te resuelve una parte de los problemas de historia me da gusto que no sé o se me duermen todos perfectamente o no ha sido tan salvaje la escabichina de diapositivas como yo me pensaba porque de momento estamos muy tranquilos bueno lo que nos va a interesar hoy rápidamente porque va a pasar mucho tiempo son dos ejemplares de esto de esta son las introducciones artes gramática de Reichen en un rector edite las introducciones o bases del arte de la disciplina de la gramática hebrea ahora recientemente editadas hay que citarla siempre así esta edición porque si nos conformamos con decir introducciones artes gramática hebrea que nos estamos invocando porque no solamente por principio biográfico sino porque ese es el título de un epítome de gramática hebrea incluido en el volumen 6 que es el último de la Biblia Policleta Complutense entonces en realidad estaríamos dando dos ediciones muy distintas muy distintas en todos los artes que son en el fondo es el mismo pero esto es una edición enormemente revisada aumentada y mucho más compleja que ese epítome gramática bueno gracias a catálogos bibliotecarios que responden y bibliotecarios que responden normalmente responden por alguna razón mal a bibliotecarios que no siempre es el caso catálogos antiguos y una paciencia en Pueblo de Santo pues yo he descubierto de momento creo claro lo he dicho a todos hasta que no lo vean yo no me creo ni a mi padre que hay 75 ejemplares de esta gramática en todo el mundo esto en términos relativos por ejemplo con los trabajos de bibliografía cuantitativa para la misma época en Italia de Angela Muogo es una gran especialista italiana de la universidad de Udine si no lo recuerdo mal o bueno trabajos a veces yo no estoy tan de acuerdo pero bueno de bibliógrafos españoles también de lo ve y de eso bueno es una cantidad bastante apreciable para las tasas de desaparición de libros este es un libro en cuarto muy chiquitito es un chiquitito pero no en cuarto muy apelmazado no es en mi tierra todo está muy juntito a veces hay serios problemas para unir el libro el hombre quiere producir bellamente mucho quiere incluir bellamente mucho contenido en una forma de valor esa es materialmente una cosa entonces bueno 75 son muchos yo he visto 25 directa o indirectamente con lo cual que yo haya visto de verdad deben de ser cerca de 19 la mayor colección aunque no es una colección ni un fondo es evidente que están allí a mí me interesa este libro esta es la biblioteca nacional de España son absolutamente fascinantes pero ya veremos qué problema tiene el tipo de políticas que se implementan de acceso y de reproducción que se implementan por ejemplo de la biblioteca nacional entre otras de esos 25 ejemplares como les digo que yo he visto o bien porque me han mandado fotos o bien porque están colgados en internet o bien tengo también mi red de correspondientes a mí lo decimos que se mueven por bibliotecas de Estados Unidos y se vuelvan entonces saben que no me interesa cuando he estado por ejemplo de esos 25 ejemplares que yo he visto si quedan 50 que no he visto todos todos sin excepción tienen apostillas de esos 25 ejemplares que yo he visto a menos 10 tienen apostillas de la mano de Alfonso de Zamora Alfonso de Zamora está transformando su propio libro impreso ya veremos por qué no va a dejar mi vida al gremio de los impresores y en México yo he visto con estos ojitos y lo van a ver ustedes al final un ejemplar que está muy lejos de aquí en la biblioteca nacional de México y yo querría pensar que hay otro en la palafoxiana pero como el catarbo de la palafoxiana es como el censo de los ángeles pues yo no lo voy a decir hasta que no lo vea espero verla por cierto aprovecho otra digresión de cierta importancia Esther Chabot y Leonardo Cohen que ocurre que es un hijo Leonardo Cohen es un gran especialista de origen mexicano en México porque vive desde hace muchos años en Israel es un gran especialista en este tipo de cosas libro antiguo y humanismo entonces no sé cómo pero a mí me lo preguntaré consiguió un permiso para montar en la última fila de este mismo año una pequeña pero que es una sustancial exposición de libros de hebraismo cristiano de la palafoxiana bueno para el que no pudo ir a la fil hasta creo el 17 de abril o el 26 de abril en el centro histórico en la antigua sinagoga de Puesto Sierra que es la calle de Puesto Sierra en el 71 de hecho un museo ahora se han traído esa misma exposición entonces quien quiera ver libros de hebraismo cristiano de la palafoxiana no sé en algunos tacos de la palafoxiana no sé pues puede ir al centro histórico hasta mediados de abril pueden checarlo en el año porque la sinagoga tiene una página entonces bueno sería el interés es que esos libros expuestos ahí que yo no he visto si no me vuelve a ocurrir ningún intercance espero ver mañana porque ya yo regreso a Estados Unidos son fruto y son índice del mismo ámbito cultural el hebraismo cristiano que pertenecía a José Zalba en una ocasión anterior en esta misma casa yo ya dije que la nueva España tiene el mérito si es proejo creo que sí de que aquí durante 20 larguísimos años se escribió la primera gramática hebrea cuya lengua de explicación es decir técnicamente cuya lengua es el español el arte hebra hispano que es un título chistoso de Efraín Martín del Castillo que es un personaje de la segunda mitad del siglo XVII español de origen de la época de casi 40 años en México y la escribió aquí no está impresa aquí bueno volveremos luego al ejemplar del arte nacional de México pero no está bien perdón esto esto que no lo había dicho antes esto en la página de guarda en la página de guarda es lo que es un índice de Zamora es decir aquí lo que está diciendo es tal abreviatura significa tal cosa cuando te lo vayas a encontrar en el texto porque una cosa es vocalizar pero lo hay que también hay usos y costumbres igual que había abreviaturas en los textos latinos lo sabía en muchas proyectos fáciles en los textos de hoy esto digamos es un prontuario de ayuda o piensen que es la página de guarda justo antes no justo antes de la portada cuando uno empieza el libro lo primero que se encuentra es esto lo segundo de la portada con la declaración de Zamora y luego me improba la voz así de si sepa de si sepa bueno bueno pues solo dos ejemplos ya pasamos de ahí Valencia con una hipótesis de trabajo que hace que quizás nunca haya salido de Valencia y que sea un ejemplar trabajar en Valencia pero no pasa porque es el de trabajo por lo tanto no lo vamos a tratar y el escorial el escorial como saben es una biblioteca de bibliotecas se compraban a manchal de bibliotecas y duró mucho tiempo y sobre todo en el francés y vermos por qué nos interesa ese otro ejemplar había más tendría que ser para una próxima ocasión bueno esto me interesa mucho este es el ejemplar de Valencia esto es de nuevo la hoja de guarda el ejemplar de la gramática que es más o menos un comentario que es así lo que nos encontramos en la pantalla créanme cuando les digo aquí arriba hay una inscripción que no es de la mano de Alfonso de Zamora que me trae loco desde hace meses que no consigo descifrar pero bueno muy amablemente el aparatito del instituto ha obviado esto entonces no podemos concentrar en lo que sí sé esta créanme es la mano de Alfonso de Zamora no solo de forma no solo morfológicamente no solo como paleógrafo me podría estén pero un ratito normalmente no entenderemos nada pero paleógrafo es un tipo pero bueno créanse de verdad es Alfonso de Zamora que viene en hebreo pero por qué eso lo sabemos tan bien la Biblia por lo que no está con frutense implementó un sistema pedagógico que es sobre todo una gran herramienta pedagógica para aprender hebreo y greo y poder tratar con los textos originales de la Biblia en el que en hebreo este signito de aquí esta especie de un hito inclinado que estará por aquí también que no es está por aquí también eso indicaba una acentuación irregular de una palabra no lo voy a explicar ahora en el acentuación pero eso te está diciendo que el acento no va donde tú te piensas que va eso no existe en la tradición jurídica eso es un invento del equipo de editores del equipo de editores de la misma por ejemplo de la competencia o sea entre otros y el dos bueno lo llamamos dos a falta de tal en realidad eso indica una partícula gramatical una partícula sintáctica afijada a una palabra hebrea y esto es importante porque las palabras hebreas como la mayor parte de las que llamamos lenguas semísticas se estructuran por raíces todas las lenguas se estructuran por raíces pero es que ahí importa mucho porque para buscar una palabra en un diccionario grego-arabe primero hay que saber de qué raíz es esto es un poco así esotérico pero es puro que no tiene su sentido entonces lo que le están haciendo los editores de la vida por ejemplo es facilitarle la vida a sus editores cuando vayas a buscar en el como un ejemplo créanme créanme que esto se lee la nisharim o la nisharim este signo de aquí este signo así como una especie no sé cómo hace una trompa de elefante chueca esta es la letra lamed el equivalente de la letra l y eso es una partícula entonces hay que quitarla si a ti lo que te interesa es buscar algo otro hay que quitarlo y ya como si sabes de morfología hebrea pues ya puedes buscar tanqueamente en el diccionario no puedo quedarse bueno bueno pues eso es este es Alfonso de Zamora si resumiendo la traducción es un poco chafa porque he intentado ser literal y por tanto no muevo el índice pero el texto en hebreo no es solamente de la mano de Alfonso de Zamora es un poema el texto en hebreo es un poema es el único ejemplar que he encontrado con este poema hay otros casos en los que lo que escribe el profesor Zamora en un ejemplar lo repite en otros entonces bueno traduciendo este libro está más corregido en su escritura ese es el título de la presentación que viene de aquí de esta escrita para que se aprovechen siempre los que lo lean y de él disciernan y copien para los demás y se multiplique para hacer entender a los que se apresuran y no te espantes en un tubo impersonal y no te espantes si le encuentras errores bien pues aquí tenemos uno de los problemas metodológicos para trabajar a partir de los manuscritos y en general ediciones críticas esto de aquí está entre las líneas entre las líneas rectas derechas es esto de aquí y esto es una apostilla de la apostilla o sea completa el problema el filólogo que en el fondo lo que soy primera formación en la doctrinse lo que sospecha es que tenía un ejemplar delante que lo estaba copiando y que se lo olvidó no sé si son tres palabras son tres palabras esto es otro pero claro ¿cómo pongo yo eso en una transcripción crítica de un elemento que está fuera de cualquiera de los estándares habituales de trabajo crítico filológico como son las apostillas ¿cómo le digo yo al lector no al lector que esto es un escribano que puede tener relevancia para ver cómo trabajaba entre otras muchas cosas hay chistes pero que al final si le suena el evangelio no se equivoca está traduciendo la famosa frase del evangelio que está libre de la primera piedra primera parte al hebreo que es proceso de una cosa de la verdad que bueno hay una ceta trae bueno cuando yo primero accedí no hace muchos meses este ha sido uno de mis descubrimientos y quizás porque esto me emocionó con él pues este se lo puse contra la última cuando yo descubrí este ejemplar que no he visto que está en Valencia tuve varios problemas el primero como hijo como español que soy ser muy cabezón entonces intentar poner una grilla metodológica y teórica a algo que vamos a ver por qué les digo esto porque si yo leo aquí este libro está más corregido en su escritura pues hemos corregido los errores sabemos que había muchos sabía que había que la edición de esta gramática fue un desastre fotográfico que Alfonso de Zamora en algún momento entre 1530 y 1565 ya nos empezaron en datos psicológicos en un manuscritito con unas hojitas de este tamaño que son casi 60 páginas o sea 380 o sea que esto es muy chiquitito para allá lo que están viendo aquí hace esto sí que está en castellano que es el 16 no me negarán que Alfonso de Zamora era un esquivador profesional o esta letra ya que se llama por ejemplo los archivos de inquisición encontrarla como una vida entonces esta parte de arriba nos está diciendo de qué va esto la leo directamente así estas son las cosas que se pusieron con faltas en el arte hebraica en el libro que teníamos que compuso el maestro Alfonso de Zamora Alfonso de Zamora tenía un serio problema con su ego concretamente lo tenía un poco desoluntado entonces muchas veces habla entre la persona pero está escribiendo él es su letra no Allende del correctorio al final efectivamente hay un correctorio muy grande de faltas que no aparecen todos los ejemplares porque no tengo un claro es una historia editorial no parece por cierto que haya más que una edición yo no he podido encontrar un cuadro jose que en ella se puso al cabo al final que todo es por culpa del impresor chistoso el impresor es impresor de la Universidad de Alcalá de Henares Miguel de Guía si ustedes leen el clásico por cierto conocido por Antonio de la Torre y publicado el músico Eras muy España de Marcel Batallón Miguel de Guía es uno de los protagonistas principales de la primera batallón del libro porque es un erasmista de primera hora porque publica la canción de edad sin embargo aquí tenemos Alfonso de Zamora que le está diciendo todo muy guapo porque son dos hojas así no deben de pensar que es una vas sacando error por error por error que te equivocaste y a que te equivocaste luego en el ejemplar que hemos visto antes del comentario de Isaac Abrabaneles que está tan perpetuado tiene también unas frases dedicadas al impresor por lo cual por eso digo que deben ser más o menos la de la misma la de la época en el 530 que son deliciosas en hebreo pero deliciosas al impresor y al criado le llama de todo bueno si como les digo mi hipótesis era mi hipótesis es pasada en la evidencia material que hasta ahora he podido ver que solo hay una edición como yo tengo que interpretar que este libro está más corregido en su escritura de hecho en el prefacio latino que encabeza este libro y que presenta el contenido de forma un poco ambigua pero bastante clara para el que tuviera conocimiento del contexto ya se refiere a este libro como la segunda edición de la previa de 1515 en la que figura en la Biblia por el libro de la previa en español yo me encontré esto y lo primero pensé ah, voy a ver más corrección bueno lo pongo aquí bueno está completamente apostillado es uno de los de los ejemplares este de Valencia más ricos intelectualmente tengo un sospechoso pero no voy a decir porque no se van a llevar a mí en la cárcel de quién es la mano latina y ebrea y por ahí pero lo que sí les puedo decir con total seguridad es que no es el fórmula por lo cual como tengo que interpretar más corregible y técnicamente es un poema que compuso que no tenemos muy claro cómo llegó a este en el concreto haciendo digamos una rosa del proceso editorial pero no de los errores impresos porque la cosa es que en el resto de ejemplares donde aparece la mano de Alfonso de Zamora ejemplares de esta edición donde aparece la mano de Alfonso de Zamora manuscrita lo que hace es exactamente eso corregir y es chistoso porque en algunos corrige cosas que en otros no corrige pero que están igual de equivocadas por supuesto entonces parece que está como empecinado en que aquello hay que remediar algo pero no parece que sea una cosa muy sistemática así que bueno dejo la hipótesis así así dentro de unos años de tanto ocasión de volver a juntarnos vamos a pasar a otro ejemplar pero para que vean que bueno que sí es muy importante saber por ejemplo quién está detrás de este porque aquí lo tenemos paleográficamente pero quién es el otro de hecho es un humanista de la excepción bueno este es el ejemplar escorial las asignaturas 37, 4, 48 esta es la forma actual de las asignaturas de escorial que es una rica biblioteca no es un político aquí la cosa es que tenemos una mano que no es Zamora yo me inquieto porque en un momentito vamos a ver quién es y si sabemos y Zamora tanto en latín como en castellano entonces veo que he cometido un pecado mortal bibliográfico porque me he puesto que fue hoy o son pero muy amablemente quien me hizo la reproducción en el escorial lo puso espero que no en el ejemplar real porque entonces es el folio G mayúscula 6 recto con lo cual se tiene G mayúscula 5 verso entonces aquí tenemos a Zamora ampliando esto no es una corrección esto lo que hace es ampliar porque lo que están hablando aquí es la conjugación de hebreo entonces Zamora está manipulando este ejemplar ¿hay algún otro ejemplar? ¿hay algún otro ejemplo más en este ejemplar? ¿este señor de aquí quién es? pues tengo que agradecer sobre todo que me están viendo que es en España públicamente la ayuda de dos colegas que han venido conmigo José Luis Gonzalo Sánchez Morero y Arantxa Domingo Malvadi Luis Gonzalo trabaja como profesor en la facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de Computense y es en mi modesta y probablemente exuberante opinión uno de los principales expertos en el libro antiguo actualmente y para felicidad mía en estos libros antiguos porque es exactamente el mismo periodo con los mismos personajes Arantxa Domingo Malvadi trabaja en la Real Biblioteca que es la última encarnación de la biblioteca patrimonial de la República Española físicamente está en el Palacio Real de la Mar pero como contenta con eso es una distinguida en mixta y en mixta en 2008 ganó el premio de bibliografía de la Biblioteca Nacional de España un trabajo que yo me atrevería a hacer hoy en día fundamental y hay que tenerlo es uno de los pocos libros que ha viajado conmigo a Estafunir sobre la biblioteca de Juan Paz de Castro Juan Paz de Castro es un personaje central en la vida humanística del siglo XVI de la segunda mitad del siglo XVI amigo íntimo y fraterno de Ferón de la Escrita es uno de los grandes historiadores de la época que abre la historia moderna crítico y forma parte de un círculo en el que también está el cardenal Francisco Mendoza Bobadilla que no he visto antes tiene la desgracia bueno tiene la posteridad de Juan Paz de Castro tiene la desgracia de que como nosotros vivimos en un mundo impresocéntrico pues este hombre nunca en su vida en su larga vida nunca le dio un libro al impremio pero Marufito tiene todo lo que crea sobre todo fue un gran lector y un gran en el mejor sentido de la palabra traficante de libros que si lo traducen al francés que es mucho más fino sería paseo de texto y les cuento por qué doy las gracias a José Luis y a Arantxa porque a la vez que Arantxa estaba terminando la edición de su libro en 2011 o sea tardó tres años en salir y José Luis Gonzalo ya había dejado de trabajar sobre Juan Paz de Castro que en un momento se había interesado mucho por él yo sin contacto con ellos sobre este tema fui a la Escorial y descubrí este ejemplo que tengo que disculpar por la pésima calidad de la producción y entonces él se escribió y entonces resultó que todos estaban voluminando a lo mismo entonces muy amablemente José Luis me mandó sus notas largas extensas inéditas sobre este ejemplar y sobre Juan Paz de Castro y Arantxa me confirmó entre otras cosas que la mano que yo veo aquí es la de Juan Paz de Castro en un momento posterior no en esta tiene notación en un momento posterior dice claramente este libro es porque era de Juan Paz de Castro pero bueno no vale ese pudiente yo le pedí puedes identificar la mano si le sirve con solo yo en otra ocasión le desidentifiqué la mano de Juan Paz de Magona que tradicionalmente se había escrito un manuscrito que le interesaba a ella y yo le dije que no eso no puede ser la mano lo que nos interesa está aquí abajo nos interesan muchas cosas delante ejemplar que son muy interesantes pero está aquí abajo es 1531 entonces Juan Paz de Castro que es el poseedor de este libro este ejemplar está diciendo acabamos de leer entiendan estudiar esta arte Zamora yo sospecho que se le ha ido la proposición de a 22 de Hebrero es decir Hebrero la típica aspiración la definición en castellano año de 1531 oímos las cuatro entonces mi hipótesis es que se refiere a las cuatro partes en las que está compuesta la arte los dos colegiales si algún día se preocupan porque no hay suficientes alumnos piensen que estudiantes de Hebrero en 1531 en Alcalá había entonces esto es muy importante porque si nos da idea y no es el único y entonces yo hubiera podido trazar más hipótesis de que Alfonso Zamora utilizaba esta gramática como libro de texto en la trase y eso es lo que me hizo pensar al ver el ejemplar valenciano Tate que dice en el libro aquí tenemos otro más pero claro hay contradicciones sin embargo en el resto sospecho en el resto de ejemplares que os he dicho que corrige en el resto de ejemplares que corrige la edición sospecho que va por aquí con sus alumnos que le piden el maestro está muy feo hablar mal del impresor pero yo le doy una porquería entonces por favor corrija esto bueno vamos avanzando ya son los dos no hace el otro más no bueno ya llegamos al final y llegamos a México no quiero decir que México sea problemático yo me libro simplemente que la problemática se explica en el sol este es el ejemplar de la Biblioteca Nacional de México de la misma gramática vamos a interesarlo un poquito con esto de aquí ¿qué tendría que colegir yo de esta inscripción? no, no se activa del convento de San Fernando de la Ciudad de México en la que hace ya un tiempo que no trabajo este ejemplar pero he tenido otras urgencias de otras cosas recuerdo que hay un catálogo de ejemplares de San Fernando en el INA en el Museo de Antropología claro vayan ustedes a buscar no está este ejemplar lógicamente porque lo que hace el catálogo aunque recuerdo que no lo dice ni ese ni ese de la Cosme ni San Francisco ni ningún otro no es trabajar en la realidad de la Biblioteca de San Fernando ni siquiera plantear solo es trabajar lo que parece que tiene un origen de San Fernando en el Museo Nacional de Antropología no es el único si Dios me da salud y disfruta tal vez en agosto cuente una historia parecida a ese momento lo comento de San Francisco aquí pero bueno pues bueno pues yo pienso que será de la librería de San Fernando claro el problema es que esto me deja un poco igual no sé no sé quién ha escrito esto que es a mí lo que me interesa y ahora verán por qué y todavía más importante no sé en qué país me ha escrito porque si yo voy a la Biblioteca Nacional de México y pregunto a la esfinge cuál es a la esfinge este de la mujer y cuál es la procedencia de este ejemplar pues me despiden con cajas de este ejemplar entonces no sé y no hay otro elemento ahora nos vamos a centrar en la descripción porque tiene cierto interés precisamente porque tiene cierto interés esto lo importante a ver quién es esa mano y ahora a ver por qué es importante es complejo no termino de desdizar la mano recuerdo que una conferencia previa de aquí ya estaba con el problema y no lo he resuelto desde entonces perdón a ver si bueno entonces bueno ese es uno de los problemas no hay un salbonrosas excepciones como por ejemplo la Biblioteca Histórica de la Universidad de Compitense que tanto como pueden y es mucho sistemáticamente en el registro del catálogo en línea ponen lo que se ve si tampoco hacen elucidaciones si tiene un exlibri si tiene una marca de procedencia si tiene algún tipo lo introduce y esto es muy útil por ejemplo la Biblioteca de la Universidad de Compitense la Biblioteca Histórica de la Universidad de Compitense tiene un fondo que lo sabemos por las marcas de procedencia que no sabemos de dónde viene de 150 libros de la Biblioteca Mazarina de País que es la gran biblioteca legada por el gran Carolina de Mazajá que es el sucesor de Choliu que hacen 150 libros de la Biblioteca de Mazarina en Madrid para eso sirven estas cosas entonces salvo alguna horrorosa excepción con serios problemas por ejemplo de interpretación del latín en la Biblioteca Nacional de México no vale no entraré en asuntos locales como las marcas de fuego de verdad que me superan no es mi competencia bueno ¿por qué es relevante esto? ¿por qué a mí me interesa tanto esta jornada? esto es ampliada no se fijan mucho aquí porque este tengo todavía más problemas probablemente tenga mucho interés con lo anterior pero no he podido todavía descifrarlo de manera coherente y aquí ya verán que bueno coherente es pero hay varias lecturas posibles entonces es el único la única apostilla manuscrita de este ejemplo no hay más en todo el mundo ¿y qué le interesaba a este señor o señora? la vida íntima de Alfonso de Zamora vamos a saltar el latín pero como ven es un latín digo no tan tremendo pero hay una palabra que no termino de leer muy bien y que me gustaría leer muy bien porque yo no hay una palabra que termino de leerla o dos dos me parece entonces bueno vamos a ver entonces las posibilidades de lo que nos está contando este anónimo lector o lectora son las siguientes Alfonso de Zamora entiendo que de fallecido tuvo una última esposa de 14 años para que luego que luego desposó Alfonso eso no lo ponen en latín eso es porque yo sé que este señor se llamaba Alonso de Montemayor bueno vamos a pararnos un momento ahí ¿por qué es relevante esta inscripción tan emocionante pero que no no es Alonso de Montemayor era otro converso y otro profesor de Hebreo en San Amante si podemos precisar el origen es decir la procedencia de este ejemplar si podemos precisar por tanto la ubicación de esta nota quizás sea el único testimonio que tenemos de la transmisión familiar de la ciencia hebrea entre conversos después entre conversos de verdad entre conversos que habían nacido judíos y que se habían no frayos de León no el pobre frayos de León llamaban conversos de un solo abuelo judío pobre por lo que le pasó claro este sería el primer ejemplo de dos profesores de Hebreo en el siglo XVI relacionados familiarmente pero los dos como estudios de judío uno se muere y uno deja la viuda y uno se dice pero no yo no puedo ir a ningún foro ni siquiera a este y exponerlo como una tesis porque esto no es una tesis esto es una hipótesis y en parte es una hipótesis porque no tengo los medios para calibrar pues la historia de ejemplo lo otro es un error lo otro digo lo del final Alonso de Montemayor efectivamente era de Salamanca y entiendo que yo leo Fuitbética Patris eso quiere decir que ella porque es un femenino la tal mujer de 14 años la inocente no es ella tenía padres andaluces a quien le escribiera esta nota le importaba mucho a mi me importan problemas en esta nota a lo mejor dentro de un tiempo me importaba mucho no se me lleve la investigación luego se equivoca o no entiendo muy bien cuál es el sentido entiendo muy bien lo que pone en latín que dice que Zamora escribió con sus propias manos literalmente con sus propios dedos suis digitius copias exemplaria que es un término problemático exemplar en la época de las cinco Biblias de Alcalá sí Alfonso de Zamora efectivamente compuso manuscritos de la Biblia después de la obra de la Biblia prelícula compitense tanto en Alcalá como en Salomán tanto para Alcalá como para Salomán pero no termino de ver muy lo cual no termino de ver muy bien el sentido de la nota si eso es lo que quiere decir aunque no son cinco aunque pudieron ser cinco porque probablemente sea el mismo volumen si lo sabemos en una nota de la nota de la nota de la nota si tenemos a un testigo de cargo es un señor que ha estado o señora permítanme hacer la hipótesis de que sea un señor que ha estado en Alcalá ha visto los manuscritos de Zamora tiene entre sus manos esta gramática y considera que es suficientemente importante como dato para que vaya a usarla que este señor Alfonso de Zamora se dedicara a hacer manuscritos y que además termina esta vida familiar y todo pero hasta que alguien no me diga cómo puedo saber de dónde viene este libro pues no tengo nada acabamos ya pasamos un poco al centro muy rápidamente era un poco más largo era un poco más complejo pero creo que más o menos con mi habitual logorrea ya les he explicado mi problema entonces vamos a sintetizar ¿de qué vale estudiar las apostillas de los manuscritos? para trazar una historia intelectual en general y en concreto de la lectura para trazar una historia social de la lectura que no es exactamente lo mismo podemos leer sin entender y podemos entender sin leer que son todos los analfabetos que son hombres y mujeres más dignos que muchos letrados pero bueno si queremos hacer una historia social de la lectura pues no solamente por ejemplar es que tenemos un problema el pasado no tiene densidad ontológica con lo cual si tenemos que hacer extrapolaciones estadísticas en muchas ocasiones no tenemos el mensaje con lo cual estamos haciendo un poco un lunes al sol si decimos que 75 ejemplares son muchos bueno yo no sé cuántos salieron de la prensa de Miguel de Guía como vale hombre me lo creo porque son gente sensata y competente y han llenado y demás y en fin es una hipótesis razonable pero realmente no es una inferencia no es un dato histórico positivo vamos a decirlo así y luego esto me preocupa mucho quizás y me lo van a permitir más todavía en el contexto latinoamericano y específicamente en el contexto interesarse por esto que singulariza al ejemplar permite convertir al ejemplar concreto en un elemento particular no vale decir que la biblioteca X tiene 25 ejemplares de una misma edición porque si es hilo antiguo raramente van a ser no solamente en el contexto material no es que hay un paderno y no es que hay un cuaderno y no es que hay un cuaderno y no es que hay un cuaderno que todo esto es absolutamente relevante pertinente y fundamental no, no sino que el texto mismo está manipulado está ha sido objeto de un uso pensando en términos de manuscritos afirma digamos la teoría rodicológica con toda razón que un manuscrito es por naturaleza un único para indicar precisamente cuando hay una copia una sola copia de un texto pero Elisabeth García Paul Canard que es precisamente el actual escritor de la biblioteca apostólica mexicana que ya hemos mencionado ya nos han hecho ver que bueno que esto es reduccionista todo manuscrito por mucho que tras todo en época medieval europea en el ámbito árabe islámico pues esto también es un ejemplo el currador del currador les animo a escribir un manuscrito pero escribir un manuscrito como escribían los escribados que sea un bello producto librario a ver cuántos llegan al primer día de aquí son objetos con una tremenda precisión y cuáles son los problemas hay más pero uno que yo he resentido mucho y que lo he resentido por ejemplo las bibliotecas mexicanas que no conozco muchas no puedo resumir la biblioteca nacional la biblioteca de Francisco de Curboa con lo cual a lo mejor en otras bibliotecas la situación es mejor pero en esas dos ni en la cual es el acceso a las fuertes no es un capricho de investigador poder sacar una foto sin dejarse el salario de un mes de un ejemplar completo sirve para que yo les mande esa foto a Julio Gonzalo a Gancharo Mico a otros a un colega que yo le diga esta es la mano de Minutales Montano y que me diga no ah muy bien y ya no perdemos el tiempo y fue finito todo en Estados Unidos no es un problema mexicano en el mismo país y con rango de prestigio paralelos en Eterra por ejemplo la Universidad de Cambridge es un paraíso pero yo me fotocopio yo hice fotos y tengo un ejemplar pensante de la gramática de Zamora que me interesaba mucho porque era el único testimonio desconocido hasta ese momento de que un notable historiador del XVII español Diego de Colmenares no solamente había querido aprender hebreo sino que se había leído concienzudamente los otros de sus cancillos porque en fin del principio de estar fijo y yo me lo llevé y lo trabajé en mi casa lo mismo en la biblioteca británica es imposible lo mismo en la biblioteca apostólica matricana es imposible en la biblioteca nacional de Francia es imposible una vez me dieron una explicación en la biblioteca nacional de España en la obra de la de bien por seguir el puesto porque permitir a los lectores hacer fotos dañaba al ejemplar no sé cuál es la diferencia entre manipular para consultar y manipular es un problema de una cierta educación yo no he trabajado en un archivo general de la nación mexicana parece que hay un cambio de políticas hasta respecto y hacia allá porque el océano como bien decía Francis Bacon el océano de la cultura escrita es infinita con todas menos barreras sobre todo burocráticas y por último ya lo hemos dicho es fundamental no saber porque no nos vamos a quedar sin saber muchas cosas pero al menos intentar intentar establecer hipótesis viables de procedencia y todo para los investigadores como para los bibliotecales por supuesto bibliotecales y investigadores y bibliotecales y investigadores pueden ser perfectas en la misma persona no es un problema como el ejemplo de Julio Martínez hasta aquí hemos llegado esta frase bendito que ha alcanzado fuerza es una frase tradicional de los escritos hebreos que es con la que cierra sistemáticamente Alfonso de Zamora es una frase de Isaías Isaías que es con la que acaba Alfonso de Zamora sus copias que si hayan integrado un teléfono ahí me estoy y muchas gracias por su atención y por su paciencia al principio por el retraso como decíamos al principio la espera valió la pena muchísimo y nos quedamos muy entusiasmados de dar la importancia a estas anotaciones manuscritas a los estudios de procedencia en nuestros fondos está muy bien que nos vengas a jalar las orejas en el sentido de bueno ponernos esas cosas que no hemos hecho que tendrían que ayudar a la mejor comprensión de todos estos objetos en nuestra cultura escrita así que bueno recibimos con mucho gusto la invitación la invitación y bueno pues si te parece bien la invitación yo estoy la comadita ahora está sacando ustedes bien gracias yo contigo que los conemólogos que salvo de los panógrafos van a agradecer esta esta ventana que se abre especialmente especialmente porque es muy curioso yo lo he hablado con varios panógrafos como se han olvidado un poco las anotaciones de los panógrafos es decir la panografía en México se ha enfocado muchísimo hacia la transacción de los documentos escritóricos e incluso un debate que tenemos precisamente sobre el nombre no decimos expediente cuando hablamos de un archivo sino le llaman manuscrito justamente a ese expediente de la archiva de la nación hay una diferencia enorme entre un manuscrito y este expediente de la archiva de la nación que aporta una parte de un chasmo etc que nos da una idea un poco también de estos diferentes lugares de conocimiento sobre estos textos y me llama la atención porque efectivamente lo que tú has dicho que tiene que ver con la traducción patrimonial que hemos insistido en las bibliotecas para los estudios de procedencia que es apuntar cualquier evidencia histórica que cualquiera de estos objetos tenga sea manuscrito o impreso que nos ayude a entender cómo se transforma la colección y que ahora a través de estas lecturas especialmente las que dejaste para el seminario nos permiten algo que apuntaba a Ana Cecilia de Final por primera vez a partir de esto este lugar de la lectura y el lector que siempre ha estado con una nerviosa imposible decir se hace así es decir ahora sí es posible porque se podría hacer un estudio caligráfico checar si es el autor de las invitaciones ese mismo que dice este es un libro o si solamente fue su libro no lo leyó y manotó otro y a lo mejor llegamos a la lectura de ese otro pero por lo menos sí podemos hacer un acercamiento mucho más documentado y mucho más serio de los lectores aunque no tengamos personalidad no tengamos nombre y eso me ha parecido como que desde el punto de vista de lo que analizamos en el seminario y de lo que tú nos muestras aquí un enorme campo de posibilidad de conocimiento que además específicamente si se abre para la gente de la biblioteca es quien está más cerca y quien más posibilidad tiene de encontrar estas evidencias e incluso de hermanarlas porque ese registro finalmente va creando una cotidianidad por las formas escritas y si tú estás viendo permanentemente una forma de escritura no puedes decir tajantemente esto es así pero si te va creando esta idea de un objeto de conocimiento que se empieza por solidar entonces desde ese punto de vista creo que la parte tanto del seminario que a todos nos dejaba respecto a las lecturas que leímos y que bueno también eso es la intención si alguien está interesado en las lecturas que él mismo dejó para el seminario que son muy interesantes sobre este punto que no hemos visto si sabemos que están ahí todos los que hemos trabajado material antiguo o que incluso los poseen las han visto están anotados y las anotaciones pueden ser breves pequeñas grandes y que incluso también nos va a crear otro conflicto con esas descripciones y tú lo acabas de decir y que nos tendría que llevar al debate hablamos de ellos como anotados hablamos de ellos como apostillados y tendremos que considerar las dos tradiciones porque la apostilla incluso en la nueva catalogación de estos materiales en México se la están dejando para indicar que es impresa que yo siempre lo he discutido porque hay una corriente en la producción de los libros que hace libros apostillados durante un periodo de tiempo y que puede apreciarse esa evolución que va de la blosa a la apostilla de la apostilla al pie de página y del pie de página al final del texto y del que muchos autores precisamente de esta historia y la edición lo han analizado como una evolución de esta forma de anotar al texto desde otro punto de vista más de conocimiento entonces sí creo que ahora es un problema de conceptos de teorías y de metodologías de estudio que es muy interesante porque yo al principio te voy a contar ¿y cómo sabes que eso es de un lector y no de otro? por el problema que nosotros tenemos en la explicación y tú lo acabas de decir además de saber este contexto histórico pues además se sabe cómo escribe y se sabe cómo evoluciona su escritura y esto no lo he descansado entonces hay una parte ahí que estamos odiando que aunque me has contestado la pregunta me parece pertinente decirla y recordarla no solo decimos porque aparece dicho que este es mi libro sino porque se está mirando todo el contexto y se puede saber con esa evidencia y que también se podría decir algo que tú deseas al final del seminario puede ser hay indicios de que esto puede ser no es certeza absoluta pero sí nos permite dibujar mejor la firma del doctor ¿no? yo agradezco muchísimo las lecturas que me abriste si no no gracias gracias